este es el error 5200 Hola como están, los saludamos desde tu canal Pixel Impresoras de verdad nos da un gusto saber de ti, saber que todos nuestros videos te están ayudando en el lugar que estés, en el país que estés que nuestros técnicos en el momento que tú buscas una asistencia, ellos están para ayudarte en el momento que sea nos da un gusto compartirte que en este momento llevamos más de 3750 personas que hemos podido ayudarlos en diferentes países, en diferentes ciudades, en diferentes rubros ya sea un negocio, ya sea alguien personal, de verdad nos da un gusto saber que lo que hemos aprendido por años te ha servido y en esta tarde te traemos esta impresora, la Canon G4100 tiene el error común el 5200 no nos permite imprimir, cuando mandamos hacer varias impresiones imprime solamente el blanco y negro así que no olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta, compártelo dale un click a la campanita porque estamos trabajando en más videos para ti listo, comenzamos, vamos a hacer lo más sencillo, lo más rápido para resolver nuestro error 5200 lo que vamos a hacer ya que tengas tu impresora conectada por un cable USB nos vamos a dirigir a panel de control dispositivos e impresoras y aquí vamos a tener la impresora Canon G4000 nos vamos a ir a las preferencias de nuestra impresora y aquí dice mantenimiento lo que debes de verificar que tu impresora tenga la cantidad de tinta mínima de un cuarto porque si tú haces este proceso de limpieza del sistema tu impresora va a desechar un poco de tinta y se va a quedar sin tinta entonces es importante que revises así que vamos a darle aquí en limpieza del sistema y aquí verificamos que van a ser los dos cartuchos que se van a limpiar le vamos a dar en ejecutar y inicia nuestra impresora va a empezar a darle una limpieza al cabezal de la impresora así que más adelante seguiremos después que esperaste de 5, 10, 15 minutos dependiendo tu impresora que ya se realizó el proceso de limpieza del sistema lo último que vamos a hacer aquí en esta pantalla de mantenimiento nosotros vamos a imprimir una prueba de los inyectores para saber si nuestra impresora ya quedó funcionando correctamente como tú lo ocupas así que lo mandamos a imprimir y nuestra impresora tiene que imprimirnos una hoja correctamente y si observamos nuestra impresora Canon G4100 ya no tiene el error 5200 tu impresora ha quedado funcionando perfectamente así que no olvides dale me gusta a este video suscríbete a nuestro canal síguenos compártenos con tus amistades familiares porque nuestros técnicos se están trabajando día a día para tenerte la mejor información sobre todo tipo de impresoras gracias gracias